¿Qué es la hipótesis más gravosa? La lucha en el expediente como corresponde, como técnicos y obviamente la familia expresará su conformidad o su disenso en el legítimo uso de su posibilidad de expresarse públicamente. Vamos a enderezar nuestra estrategia o la vamos a separar en dos partes. La primera y principal tiene fecha 1 de febrero, que es una audiencia sobre adopción o mantenimiento de medidas cautelares, esto es de prisión preventiva. Bueno, nosotros tenemos un claro mandato dado por la familia para que esta persona se mantenga en prisión durante el trámite de la causa. Y la segunda cuestión es enderezar la estrategia como para el juicio oral, ir por una calificación lo más gravosa posible, si bien hay antecedentes jurisprudenciales adversos, no menos cierto es que hay un cambio legislativo favorable a las expectativas de la querella, un cambio legislativo que consagró a la cuestión de la ebriedad no como un eximente, sino muy por el contrario como una agravante, cuestiones que no era pacífica la jurisprudencia. Hoy por hoy estamos como en otros países centrales donde procurarse una ebriedad, aunque no sea una ebriedad completa, coloca en una situación más grave a quien la protagoniza. Entendemos que esta persona de piano debe permanecer en prisión hasta la sustanciación del juicio oral y con posterioridad, una vez que obtenga pronosticando una condena, que esta quede firme durante el trámite de la causa que esté sujeto al proceso mediante una prisión preventiva. Eso es lo que tenemos como mandato de la familia y ese es el camino que vamos a transitar con el doctor Jorge Crespo, propiciando, a ver, ya hemos escuchado algunos trascendidos sobre por dónde iría la estrategia que propicia la defensa material y la técnica y obviamente la confrontaremos con experticia, con prueba pericial propia, o sea con peritos de parte para desandar estas especies que quizás procuró un estado de inimputabilidad y en principio simplemente como ciudadanos en este doble rol que tenemos las personas, o sea como ciudadanos podemos, más allá del oficio que uno tenga de abogado y la experiencia, hemos visto los videos y es medio difícil arguir que no hay una comprensión de la criminalidad del acto o la dirección de las acciones, o sea los dos estándares previstos en el 34 del código penal que consagran la inimputabilidad, cuando vemos una persona manipulando un teléfono, dirigiéndose hacia los demás.